Estamos recibiendo nuestro título, como ya aprendimos a leer y a escribir, de aquí de la misión Robinson, por lo menos estoy muy agradecida que nuestro presidente nos dio esa oportunidad, que no sabíamos escribir ni leer, nos dio la oportunidad de que ahora nos incluyeron en esta misión. Yo que soy de educación especial y todo eso, pero me siento muy agradecida con todos ustedes. Me apoyo, me toman en cuenta, eso a mí me da un ánimo de seguir continuando en estudiar. Quiero hacer adelante, quiero lograr todas mis metas para estudiar, para ser una profesional. Me siento muy contenta, muy orgullosa de mis patriotas, de todos acá, por su graduación, por el éxito que han tenido, de verdad, es una experiencia bellísima que hemos tenido, tanto las facilitadoras como los patriotas. Nunca es tarde para aprender que se inscriban en esta misión para seguir hacia adelante. Y que como nos dan la oportunidad de aprender, muchas no quieren y les da como pena. Muchas personas dicen que el oro viejo no aprende a leer, pero no es mentira, uno sí aprende. Gracias a la revolución al presidente Chávez, mire, todos debemos estudiar. Todas las personas que no saben leer y escribir deben inscribirse en la misión Robinson, para que aprendan, porque de verdad es una experiencia y una misión muy bonita. Nuestra sangre y palabras encendieron al vuelo. Ya vamos con 8 años y esperamos seguir más con este triunfo que esperamos tener 7 de octubre, esperamos tener un logro de más beneficio para la casa alimentación. Tenemos personas, tenemos 110 por el momento, muy contentos nos sentimos, porque es un trabajo día a día, en la mañana vienen ellas, trabajan, unas se meten a la cocina, otras se meten a lavar los platos, los corotos, y otras limpias, y es un trabajo diario, día a día, las 5 personas que estamos aquí. Y trabajamos en beneficio a las personas mayores de edad, embarazadas y niños. Aquí trabajamos, elaboramos desde temprano, nos levantamos a las 5 de la mañana, con un fin de trabajar con el propósito que tiene el presidente Chávez, que es ayudar a las personas necesitadas de nuestra comandad. Tengo ya casi 5 años buscando este beneficio, y yo como decía, una persona que no ha trabajado ni nada, y aparte de la enfermedad que yo tengo. Doy gracias al presidente, porque es verdad que mucha gente, anteriormente no había eso, anteriormente en la Corte de la República no había ese beneficio de que las personas humildes llevaran a la casa alimentación, y bueno, me parece un beneficio bien, y espero que siga con el programa, porque hay mucha necesidad. Y tenemos que pensar que el 7 de octubre tenemos que todos ir a votar para que estas misiones sigan adelante.